Primero el lavabo Sí Bueno, primero llave Primero llave Luego baño Y luego ya ¿Y puedes ir a por la llave sin que el otro salga por la cristalera con la otra? Sí, porque la cristalera viene después Vale, vale O sea, primero viene el pasillo con lo de la tele y la llave Vale Lo del pájaro y el baño Pero si pasas del baño, que es la última puerta, entonces vas a parar a ese... a lo del cristal Y es cuando te sale Entonces primero supongo que tienes que presenciar la muerte de Laura en el baño Y luego te deja pasar por ahí Cierto, el castillo está en Noruega, ¿eh? La casa está en Noruega, pedí ¿Ah, sí? Sí Hostia, yo siempre he querido ir a Noruega ¿Sí? ¿Sí? Iré a ver a Hogwarts Bueno, venga, va Vamos a... ¡Ay, qué lenta eres, hija! Es lo malo del juego Que es muy lentito la... Amiga Jenny Si no la haces correr, pues nada Pero es que claro, la haces correr y se cansa Aquí, mira, con un pocotito de suerte Vamos a encontrar aquí la... La llave No quiero interruptor, ven para acá Abre esto ¡Hasta, mira! Aquí hay una llave Bien, bien Que estoy por hacer una cosita Pues puedes hacerlo ¿Verdad? Y ya sé dónde esconderme Si estamos seguros de que vamos en el camino correcto, sí No vea el pájaro, qué agresivo, oye Pájaro es odioso Ahora, ahora, ahora Pero muchas cosas que dices tú Tío, lo estoy haciendo, pues hazlo Sí, pero Hola Hay un pequeño bote de perfume Ya lo hemos cogido Huele como la señora Mary Vale Vamos a ver ¡Vale, vale, vale! Pobre Laura. Pobreta. Hasta que no se pone en tu misma horizontal, ahora. Sí, no se activa. Pero oye, y lo estoy dando a correr, ¿eh? Corre, niña. Pero corre. Corre. O es que lo hacen bien. Parece de verdad que te va a pillar. Escóndete, ¿eh? Escóndete. Ahora, ahora. Hace con rabia ahí. ¡Vate, niño! Se supone que es un niño, ¿eh? Sí, sí, es un niño de 8 o 9 años. Sí, creo que leí. Tiene huevo la cosa. Lo del espejo no sé yo. Se influye en algo, no creo. No. Yo diré... ¡Ah! ¿Eso qué es? ¿La foto? ¿Por qué se ve así ahora? No sé. Tenemos que habernos preocupado en buscar otro... Es que puede ser cosa del parche. De traducción o algo así. ¿Lo ves? A ti te han salido las manos. A mí se me ha cicalado el pelo. ¡Ah! No, 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 no vuelvas a mirar. A mirar, ahora se me ha cicalado el pelo. Sí, hombre, en las manos. ¿Qué te gusta? Vamos a ver. Espérate que no... Ah, no, no, va bien, va bien, ¿no? Va a estar a la derecha, ¿no? Sí. O sea... Vale. A ver. Muy bien. No hay grito. Espera, espera. Vale. Se la bajo. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Se grito viene de afuera. Vale. Ahora, por cualquier ventana. Ay, ay. Pobrecita. ¿A ti te ha salido? ¿La has dado ya? Sí. ¿Y te ha salido? Sí. Hostia, se ha caído por la ventana. Es que no me ha salido. ¡No! ¿Y te ha salido? Pero ahora, ahora la... Tú sigue, tú sigue. Oh. ¿Y ahora qué? Ay. Jugar con teclas esto es... Horrible. Que podría probar de poner el mando haciendo una cosa que no pensé en su día. Para el de play te va a hacer falta. El de play no puedes jugar así. Sí, eso sí. Vale. Chachi. Esto para mí. Y esto para mí. Tiene que empujar la caja así pues te olvida. Sí. Hay nada más que sube con estrés. Se está presidiendo el hobby. Sí. Se sube del tirón. No, no hay... Uy, ¿dónde estrés? De adrenalina. Muy bien, chica. Ahora, venga. Venga. Muy bien, chica. Ahora, venga. Vale, ya tenemos la túnica. El perfume. Perfume lo he cogido al final, sí. Sí. La cuerda y el insecticida. Esto no hace falta. Necesito la llave de aquí. Dime. Mi favorito sigue siendo el C, creo. ¿Él? El C. El C. El que la persigue subiendo por la torre. Ah, sí. Atrás había una llave tirada. Venga, muy bien. Cogiste la llave dorada. ¿Coder, jamón, llave está ahí? Sí. Jamón. Vale, y ahora... Venga, aquí. Venga, ya. Vale, pues es arriba. Es que a veces cambia las habitaciones de sitio. Y se para. Vale. Vale. Mierda. Bueno, va. Me alegro de verte a salvo, Jennifer. ¡Berry! Y yo con mi paquetito aquí de palomitas. Como si estuviera viendo una peli. Toma, bíbete esto. Que te va a sentar muy... Y se queda con la misma cara. Así como... ¡Qué asco me da el mundo! Si te fijas en lo de Game Center, al ti este se le ve la cara diferente. Sí. ¿Te fijaste? Sí. Que me vine yo a mis vídeos para ver, a ver... ¿Por qué no se me había visto? Tiene que ser una movida de la versión, no sé. No sé, no sé, no sé la verdad. No sé. A ver ahora. No. 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 También, claro, si te acabas el juego o ves según qué cosas, también lo entiendes. Él está viéndote. ¿Eh? Es que es por eso... Metiéndose bajo la estrella. ¿Ves? Es lo que te pone en el pentáculo aquel después. Metiéndose bajo la estrella. Jejeje. Sí. Ya. Se quedan tranquilos. Muy true detective esa frase, la verdad. Se pone a decir lo de las estrellas negras al final. Sí. Mírala. Ron. Ron. Espera un segundo. Me acabo de dar cuenta de que Ron tiene el mismo cuerpo, el mismo gráfico de cuerpo, que la señorita Mary. ¿Sabes? La barriga, las tetas son iguales. Ah, sí. Tiene así como... Está en chepa también, así como con chepa. Todas chicas en igual, además. Oh, ¿qué? Penita. Si no le doy con el palo, ¿qué pasa? Me mata, ¿no? Con la escopeta. Oye, no, pues a ver, a ver. Dale esa besta. Ay. Te voy a castigar. ¿Me ha hecho? ¿Me ha hecho? La caja. No, pero no podrá hacer nada, ¿no? ¿De qué vas? Ay. Ay. Oye, oye. Oye. Oye, mírala tú, ella que cuquilla. Qué lista. No hay ningún lado donde esconderse. No hay nada más lista, ella. Ay, ay, ay. Sale donde quiera que estés, Jennifer. A ver, a ver si es lista o no la señorita Mary. Vaya culo. Señora. Es verdad. La señorita Mary. Hombre, después de haber dado a luz al feto gigantesco. Aún como se conserva. Muy buen cuerpo no se te tiene que quedar, ¿no? Mírala. No me fío un pelo. Mira, 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 mira. Ahí, ahí. Ocultarse en un sitio como este. Es de tontos. Como un ladrón. What? Toma. Se anda con tontería la señorita Mary, ¿no? Me ha matado. O bueno, me la ves. ¿Eh? Y si no te escondes, ¿qué pasa? Supongo que te dispara, ¿no? Pero se verá ahí el tiro dándote pum. Se pondrá todo oculto y ya está todo oscuro y ya está. A ver, ¿aprobamos? Venga, va. Te voy a castigar. ¿Y si hay algún sitio más por donde esconderse? ¿No? Y si te metes en la jaula, te metes en cierras. Y levantas los brazos. Ya lo he intentado, ¿eh? Ya, ya. Antes no te pudiste meter. Ah, el señor Barros. Ayúdeme. Su mujer me quiere matar. Señor Barros dice que... Parece que sale en mayo, vale, vale. Pero... Vale, pues nada. Está durmiendo como los gatos cuando se hinchan de comer. Que se quedan como a modo raos así. Ya no se pueden ni mover. Pero esto está igual. ¿Y si sales por la puerta, simplemente? Supongo que aparecerá. A ver. O te matará al otro lado. Te mataran directamente, ¿no? Eh, mira. Ahí está. Ay, pobreta. Jennifer. No me des más problemas. Pégala o algo, tía. Que ya tengo, ya tengo bastante. Te voy a castigar. ¡Pégala! Quizás sea una niña buena y tranquila. Hola, hostia. Poca broma, tío. Esta mujer, por Dios. Qué bruta. Vale, vale. Bueno, mira. Hemos visto... Muertes nuevas. Dale, ya con el palo en el pez, pues. ¡Toma! Esta... Quiero la escopeta. Siempre quieres coger la escopeta. No, no hay... Ella no quiere en las armas. No. ¿Dónde vas? Si el agujero está tapado. Uy, Shasha. No te he abierto el agujero. No puede salir, ¿no? No. No. Se ha ido ya sola para allá, ¿eh? Pues pensaba que no podía mover la caja. Ya me estaba cagando. Bueno, ya está. Ahora... Ahora... Ahora tengo que volver a la habitación para coger la llave plateada. Y estaba arriba. Vale. Lo podría poner en el título, ¿sabes? Sí, pero es que no me caben tantas cosas. Ah, que no puedes ponerle final a... Sí, sí, lo puedo, pero se hace como muy largo y no se lee. Algo de la bebida, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? No, lo pongo en la descripción y ya está. No, ya, yo estaba pensando más bien en eso, en la gente que buscara en YouTube, ¿sabes? Más que... Que apareciera en el título. Sí, lo que hago es... ¿Tú no hay tags de esos? Sí. Ya está, ya está. Y aquí está la estantería. Teoría. ¿Ahí? Sí. Mírala. Ah, mírala. A ver, pues empuja, empuja, a ver. No. ¿Por qué no me deja hacerlo? Tío, ¿por qué no te dejará? No entiendo nada, tío. ¿Por qué tendrás...? Pues hay que mirarlo. Hay una nota aquí. El tiempo lo arreglará. Vamos a ver. O sea, ese te va a dejar empujarlo cuando encuentres el báculo detrás de la cortina. ¿Sí? ¿Quieres decir? Sí. Pero lo que no sé es... Si encuentras el báculo de la cortina después de empujar la estantería... O si puedes empujar la estantería después de encontrar el báculo de la cortina... ¿Sabes? O una cosa o la otra. Están conectadas las dos cosas. No sé cuál va primero. Si empujar la estantería y encontrar el báculo... O encontrar el báculo y empujar la estantería. No, no. Si no te señala, no te señala el báculo. No hay... No hay tu tía ahí. Bueno, va. Pues voy a... Voy al ala oeste. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? A ver, en teoría se me tiene que caer... Yo ya sé que está detrás de la cortina. Pero es que se me tiene que caer eso. Exactamente. Es que se tiene que abrir el techo. Si no se abra el techo es que está detrás de la cortina. Hostia, tío. Pero es que esto es muy... Es muy difícil que te salga. Mira que hemos jugado veces, eh. ¿Verdad? Y ninguna nos ha salido, eh. Es muy raro esto. Esto, eso, no. Hazlo bien, eso. Salte la habitación y me ha dado otra cosa antes, ¿no? Bueno, esto... Sí. Esto lo voy a hacer. Sí. Esto hay que hacerlo. Yo estoy seguro que si no lo haces... No puedes salir del ascensor. Eh, voy bien, niña. No libere a las ratas. ¿Por qué? No sé. Por hacerlo diferente. Vale. Espero encontrar una salida a mí. Uy. Aquí... Aquí me sale... No, no es aquí. No es aquí, no es aquí. Es arriba. ¡Hostia! Voy a mirar esto de aquí. Y ya está. O no, o lo dejo. No, aquí no voy a mirar nada. Míralo, míralo, hombre, míralo, míralo. ¿Por qué? Míralo, míralo. Hombre, para ver si hay suerte. Míralo, míralo. Espérate, voy a salvar. Es que podría ir a lo de la chimenea y mirar a ver si encuentro ahí la supuesta linterna. Que no va a salir, pero bueno. Yo lo miro primero. A lo mejor es como con todo lo demás. Primero tienes que mirar y luego encontrar la linterna. Yo miro. Tonta del culo. Ahí sale Bobby. ¿Qué dices? Sí. No jodas. Sí, sí. Joder, tío. Nos pasa nada. Aquí siempre pasa lo mismo. Ahí sale Bobby, ahí sale Bobby. Joder con el Bobby. Está en todos lados. Ahí sale Bobby. Está en todos lados el Bobby. Que es por eso que nos quedan un montón de Bobby por ver. No, no. Y los que yo no sabré, vamos. Y yo porque se bese a todo esto. Sí, porque eso hasta ahora no me lo has dicho. Es que... Ahí aquí ya está. Estoy pensando. ¿Habré visto algún vídeo en YouTube o algo? Seguro. ¿No? Seguro, seguro. Sí, porque vamos, lo he visto seguro. Pues oye que pocas cosas nos han pasado, ¿no? Es que... Pues no será porque no nos... Y nada, estamos haciendo todos los putos finales. Pero lo demás es que estamos pasando por todas las habitaciones mil veces. Ah, qué coraje. No lo saques, ¿eh? No lo saques. Yo no lo sacaría todavía. No, no, no voy a tocar nada. Solo estoy avanzando a ver si se cae. Pero no. No, era en cuanto salía, en cuanto... Bueno, dentro del armario ese cabía, eso sí. Dentro del armario, ¿qué? Dentro de ese armario cabía. ¿Cabía aquí en ella? No, cabía no. ¿Qué había? Ah, ¿qué había? No, basura. Había. Me confunde. Ay, mira, no sale el glitch. Eh, no sale el glitch. Ha salido del otro lado y no sale aquí. Ah, pues mira el corazón, a ver. A ver, a ver. No. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer en la última partida? Jugar en la versión japonesa, tío. Ah, bueno, también. Con la ROM japonesa. Voy a mirar, ¿eh? No creo que pase nada. No, yo tampoco. Vale. Vale, a ver. Ahora. Nos falta la parte de arriba, con la chimenea, la habitación del niño. Hostia, pues voy a la parte de la chimenea, ahí se saldrá. Pues venga, niña, sube. Escaleras para arriba. La de las muñecas, paso, porque como no pasa nada. La de las muñecas es para coger la llave ceremonial. ¿No? Sí. No. Ah, la de las muñecas, los maniquíes, no. Vale, a ver. A ver, también sale Bobby, ¿eh? Nunca hemos visto salir a Bobby ahí tampoco, ¿eh? ¿Dónde? En lo de las maniquíes. ¿Ahí sale Bobby? Sí. ¿De dentro de la muñeca? Pues no me acuerdo exactamente de dónde, de cómo. Yo creo que tiene que salir en todas las habitaciones, ¿sabes? De hecho... Ay, ay, ay. No, 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 no. Mierda. Es que iba a salir. Y yo... Es que hace mucho rato que no lo vemos. Es por eso, Cristian. Ah, nos va a salir de un sitio que no nos esperamos ya nadie ninguno Dale, esta es la de los niños Vale, la llave ceremonial ya la tengo Dale, dale la pa' abajo Señala a los pies de ella y dale al botón de pánico ¿A los pies de la muñeca? De Jennifer, de Jennifer Ah, bueno, es que no está volando, ¿no? Pero bueno, hazlo, hazlo, sí Dale al botón de pánico ahí Cuando se ponga color ahí, todo así Dale, dale, dale Ya le he dado, ya le he dado No, pero dale muchas veces Ya le he dado, ya le he dado muchas No, no, no ha ido bien Pero igual me la he cargado igualmente No, a mí me ha matado Anda ya Sí Esto está a la derecha del todo aquí A ver ¡Hostia! ¡Ah! Eso es nuevo Yeah Creo que es la linterna, ¿no? Sí ¿No? Tiene pinta, vale Tiene pinta Aquí fue donde han Las pichos Pero tampoco sale el guillo Bobby hoy está de vacaciones Bobby está Bobby está que se sale Bobby está que se sale de la casa Y no aparece por ningún lado Creo que aquí está el piano ¿No? No Voy con la linterna ahí ¿O qué? Bueno Sí, ¿no? Ahí Está señalado como que funciona No sé Ahora lo veremos ¡Una llave! ¿Una llave? ¿Qué está la llave? Una llave cobriza ¿La llave cobriza? ¿Esto qué coño, eh? ¿Esto qué coño, eh? ¿Qué puñetas es? ¿Qué puertas no podíamos abrir? Mira Llave cobriza Hostia, con esto hay que abrir algo, eh ¡Qué fuerte! Yo no me esperaba que fuera ¿Sabes? Que no faltara tanto ¡Hostia! La llave cobriza es... ¿Sabes? No hay una puerta Hay una puerta inaccesible Pero se supone que es inaccesible Esa ni te la señala Bueno, bueno Está guay, está guay Que estamos haciendo cosas nuevas ¡Hostia! La llave cobriza ¿Para qué servida? ¿Qué puerta hay que no se abría? No sé ¿Qué sitio había que no se abría? ¿Se doy aquí? Dale, dale Esto sí lo viste, ¿no? ¿El qué? Lo que pasaba Que se caía encima del piano Sí El Bobby Sí, pero no ¡Qué cabrón! Tío, se ha tirado todo Está... Se ha tirado toda la noche Ahí detrás de la cortina Esperando, tío No ha salido en ningún lado Está ahí Qué mala leche, hostia No, pero a mí lo de la llave cobriza Me ha dejado mal Me ha dejado con ganas de saber ¿De dónde, coño? Claro ¡Qué puta! ¡Peparado, listo, ya! Vale, a ver Habitación de la chimenea Si te deja ir A ver si no te aparece por ahí ¡Ay! ¿Para qué te caes? Qué torpe se pone la tía, ¿eh? Es de aquí Teoría Pues nada, escápate, escápate Pero aquí entra una vez Mientras me seguía Pero no estaba la ventana rota Ahí está, ahí está ¡Ay! ¡Ay! A la de una A la de dos ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¡A luego! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! No había pensado en eso, yo, ¿eh? Pensaba que se escondería debajo de la puerta La... La... La mesa o algo Bueno, no, he hecho un mortal ahí Un mortal con tirabuzón doble Pero sea de la derecha Ah, vale, vale No le he dado bien Sujeta al ídolo cuidadosamente Sujeta al ídolo cuidadosamente Un gran árbol Una persona El ídolo está en la estatua Vale Estos son los... Libros de maternidad Una revista sobre... Ah, eso Fuera Vale, ahora Arriba El ídolo creo que está arriba Sí Creo que también el ídolo está en la estatua Ahí Espabílate ¿Cómo exactamente? Espabílate Ponte a mirar Estata por el tato Es la última, ¿no? O esa No, a la derecha de la puerta rara Creo que... Ah Ahí te he señalado Al volver ahí Gracias, ¿eh? Aquí Cogiste el ídolo Demoníaco Qué calor Y ahora qué No tengo que venir aquí, ¿no? No tengo que entrar en la habitación esta, ¿no? Pues no sé Yo creo que sí, ¿no? No sé Es que no me acuerdo En algunos sitios te pone que sí O que no Porque has entrado ahí Para ver qué sale Ah Que aquí es donde te ha salido antes Sí, es Bobby, otra vez Ahí está ¿Te ha salido Bobby? Sí, sí A mí es que antes Ni se me vio Cómo te metías en la habitación Ah Hostia Hay una manera nueva De... De expistar a Bobby, ¿no? Sí, mira Ahora te la enseño O sea Nueva, nueva No A ver, a ver Ah Nueva, nueva no Sino inteligente Nueva, nueva no es Es inteligente Nueva no es Ahora Yo sé que Si entro por aquí Ella hace eso Y que Bobby siempre aparece Si Si ven por aquí A ver Espera, espera, espera Bueno, igual Ah Ahora hay que ir a A la ceremonial Esa ¿Dónde tienes que poner Alguien? El bajo En el floder Venga Venga Que pesada es Uy Ah, que pegue Que no le he dado Venga Venga, niña ¿Qué es ese sonido? Ay, se ha abierto una puerta Entra A ver Tengo ganas de saber Si está Ron ahí o no Y ese sonido que suena Es el bicho Ese, ese Ay, pensaba que no tenía perfume Hola, Chuchi Chuchi A ti es tonta, tío Yo no me quitaba eso Bueno, y hay otra cosa aquí Que sí que no No está Mierda Ay, ay Bueno, intentamos Y hay otra cosa aquí Que no hemos interactuado Con ella para nada Con el botoncito verde Y el botoncito rojo Es eso que hay que hacer ahí Es que se supone Que nada Porque no me da opción A darle Ahora mismo nada Ahora mismo nada Pero que te pasa a ver A ver Que yo no tengo ni idea De que nos va a salir Ni idea La verdad Va a tirar para la segunda planta O para la tercera Para la segunda Eso no se sabe lo que es Eso sí Vivo Las necesitas A ver Primero tengo que ir a por Dan Yo leí algo de la cortina Yo leí algo de la cortina Sí Pero No, ahí ya sale No, ahí ya sale Cortina ni cortona No, ahí ya sale corriendo ahí Eso lo tengo que mirar también Ay, ay Oye, nunca se había caído Sí, ahí sí Sí Venga, niña Corre Chiquitilla Corre Además, sube cuanto quiere Venga, sube Venga Ahora te vas a caer Pero luego vas a volver a subir Venga Venga Pilla el carosero Tíroselo en la cara Pobre bicho Me da pena Y todo A lo mejor ya se ha comido A Laura Y a Anne Y a Ron Y a Ron también Y ahora qué Espera, espera, espera ¿Grabo? No, no sé No, yo continuaría Mejor desde el otro lado A ver si te matan Vale Sí, porque desde aquí Ya no puedo ir a Ya no puedo volver A ningún lado Por favor Por favor Quiero el final A o B Me da igual No, aquí no nos matan Porque hemos cogido muchas cosas ¿Sabes? Sí Lo que no sé Si deberías ir a la tercera O la segunda planta La verdad En la segunda Siempre te encuentras con Mary Aunque te salga Hay veces que lo esquivas ¿Sí? No, 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 no 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 No, no, no Bueno, bueno, bueno Bueno, pero ya te he avisado En plan Venga, sube sola Menos mal Uy, uy, uy Pero corre, ninja Que cerca Esto está mal hecho No suena a ningún efecto especial Las tijeras No digo De esto O sea Porque se vuelve tan loco ¿Sabes? O sea Te irán a llamar Los goms De la campana O algo No sé De la torre del reloj Ahí Luego Mi hija adoptada Tú Te voy a matar Eso es nuevo, ¿no? Sí Mira Hostia Ay, la pobre Uy, se queda de pie Sí Y ella se va Ahí te quedas Uy Un final nuevo, joder Ay, mira Y ahora sí suena Y ahora sí A ver, la escena final Es la misma No me he asomado Supongo que sí Pero sin nadie Pobreta Este es el B Este es el final B Me falta la Joder Todo el mundo Se lo hace con el B Báculo Menos nosotros ¿Verdad, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No me ha gustado Y hoy